Para seguir avanzando a los revolveres de la sierra Vamos a enviar Se va muriendo mi alma para Pichu Rivera El bote viejón dice Por pensar que no volverás conmigo Y saber que ahora ya tienes abrigo Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo cada día más El cielo de mi esperanza Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a la mirada Aquí se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo malvello que jamás sentí Pero ahora solo hierro y tú Y te acuerdas de mí ¡Eso amor! ¡Eso amor! El que no me deja vivir, el que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó, como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna, que nunca amaneció Olvidar, como es posible olvidar, la única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar, a lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo oye tú, que te acuerdas de mí Pero ahora solo oye tú, que te acuerdas de mí Ay que vamos pues, complaciendo por ahí